La aventura de abortar en estos tiempos violentos, una mujer se puede sentir afortunada muchas veces al día, por no ser acosada en el metro, porque ninguna de sus amigas está desaparecida, porque nadie le dijo que era una fémina así por decirle, que me ves, a un hombre que no dejaba de verla lascivamente. Afortunada por no terminar en la cárcel tras abortar. ¿Qué pasa si las mujeres abortan cuando no fueron violadas? Si no corre peligro su vida, si no hay factores económicos de por medio e incluso cuando el producto presenta alteraciones, se convierten en criminales y, muchas veces, terminan presas por decidir qué hacer con sus propios cuerpos. Foto, María Ruiz lee también, decidí responsabilizarme por el mundo y los que vivimos en él. Monserrat abortó en México mujeres denunciadas y presas por abortar el pasado fin de semana, durante el foro Escucha Oaxaca por la Pacificación y Reconciliación Nacional. La morenista Loreta Ortiz, coordinadora de las consultas para la paz del próximo gobierno, propuso dar amnistía a las mujeres encarceladas por abortar, y anunció que actualmente ya están revisando las posibles vías legales para despenalizar el aborto. Amnistía, perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos. Y la propuesta no es nada descabellada si tomamos en cuenta en cuenta que, de acuerdo con el informe Maternidad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, JIRE, actualmente hay 136 personas en prisión condenadas por aborto. Foto, María Ruiz Entre 2007 y 2016, 4.246 personas fueron denunciadas por aborto en el país. En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas, principalmente en el Estado de México, 38, Veracruz, 38, Tamaulipas, 19, Sonora, 18, e Hidalgo, 15. Y los estados con más denuncias fueron la Ciudad de México, 894, Baja California, 466, Veracruz, 416, Nuevo León, 339, e Hidalgo, 207. Y no solo eso, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, 52.1% de las mujeres que fueron privadas de libertad por abortar dijeron que la gente del Ministerio Público que las interrogó no se identificó como autoridad. El 38.2% declaró que no les informaron de qué las acusaban, y otro 52.9% aseguró que policías o autoridades la presionaron para dar otra versión de los hechos. Las penas por abortar las sanciones por el delito de aborto se clasifican en penas privativas de la libertad, y van desde los 15 días hasta los 6 años, y multas que van desde 20 a 300 salarios mínimos, que actualmente hacen de 80.60 dólares, trabajo en favor de la comunidad, y diferentes formas de tratamiento médico o psicológico, explica el informe. Sin embargo, a pesar de que una mujer procesada pueda recibir una pena menor, puede verse la profundidad con la que los estereotipos de género permean en las leyes. Lo que en la práctica determina una sanción mayor o menor dependiendo de qué tan alejada se encuentre la decisión de haber abortado del comportamiento que se espera que tengan las mujeres. En este contexto en particular, conceptos subjetivos y ambiguos, como la mala fama de una mujer, dependerían del criterio personal del juez respecto a aspectos de la vida privada de las mujeres, como la manera en la que deciden ejercer su sexualidad. Foto, Jire lee también, no estaba preparada para tener un hijo, Karine abortó en México causales del aborto de acuerdo con un documento de Jire, en todo el país, 29 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no punibilidad que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada, 23, que la mujer enfrente riesgo a su salud, 15, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves, 16, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida, 15, y que haya causas económicas para interrumpir el embarazo, 2. Por su parte, el Código Penal Federal contemple el aborto culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales de no punibilidad. Sin embargo, esto solo significa que se tendrían que modificar las regulaciones del delito de aborto a nivel local para que se pudiera despenalizar en todo el territorio mexicano sin importar la causal. Foto, gira el aborto legal no mata, el clandestino si además de las sentencias incoherentes contra el aborto, que solo violentan la dignidad de las mujeres, hablamos del tipo para que no se cuidó, ahora que se haga cargo, etc., los argumentos menos irracionales también pueden echarse abajo de un soplido, pues aunque aseguren que suspender el embarazo, en clínicas, autorizadas y con profesionales, por supuesto, ponen en riesgo la vida de la madre. Esto es falso, el gobierno de la Ciudad de México informó que desde 2007, año en que se legalizó el aborto, a 2018 se han practicado 200.391 interrupciones sin ningún deceso. Pero lo que sí es cierto es que el aborto clandestino mata. La diputada morenista Beatriz Martínez, quien será secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, por citar un ejemplo puntual, explica que el aborto clandestino constituye una de las primeras causas de muerte en las mujeres en Centroamérica, América Latina y el Caribe. Y en el país se practican alrededor de 750.000 abortos clandestinos, de acuerdo con un estudio del Instituto Gutmacher. Lee también, Morena va por la despenalización del aborto en todo México. El debate en torno al aborto o el debate respecto a la legalización del aborto se ramificó, y sembró unas semillas sin precedentes en el último sexenio luego de que el partido del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, Morena, sentenciará que buscaría despenalizar el aborto en todo el territorio mexicano. La diputada de Morena Wendy Briseño Suloaga, dijo que en la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género luchará por una ley en pro de los derechos de las mujeres, para lo cual llamaría a los congresos locales de nuestras 32 entidades a que armonicen las leyes en pro del derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos, siempre con una visión de progresividad de los derechos humanos. Foto, 200 Sick News Consulta el informe completo de Jiraki. Encuentra las demás historias de almohadilla y aborto aquí. Estaba destrozada física y moralmente. Tania abortó con pastillas en México. No estaba preparada para tener un hijo. Karina abortó en México. Pedí perdón al ser que estaba dentro de mí. María abortó el día de su cumpleaños. Decidí responsabilizarme por el mundo y los que vivimos en él. Monserrat abortó en México. Monserrat 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 Gracias.